Les habla Gustavo Álvarez García Zábal y esta es mi columna titulada ¿Y las firmas? y publicada en el diario ADN. Hace unos meses, los amigos del expresidente Uribe se inventaron, de manera muy poco planificada y repentina, una recogida de firmas para apoyar, inicialmente, una proclama y después, dizque, para solidarizarse con la idea de la resistencia civil que el mismo Uribe, en un momento de lucidez, pero no de meditación, expresara. Los convites de recoger esas firmas no fueron ni tan numerosos, ni tan entusiastas, ni estuvieron respaldados por el engranaje publicitario debido, ni siquiera por el que se podía pagar con los fondos que les reconocieron al Centro Democrático por los votos. Nunca hicieron, mientras avanzaba la recogida de las firmas, gala del número de las que conseguían y lentamente la idea fue languideciendo, o porque las gentes no les firmaron, o porque el esquema electoral y político con que se respalda esta clase de actos no lo han podido montar, y lo poco que tienen, peca de desconocimientos elementales. Lo cierto es que de las firmas no se volvió a hablar, y ellas no fueron explotadas para demostrar ni la fuerza del Centro Democrático, ni la capacidad de rechazo a una idea concreta, porque nunca la tuvieron, y convencidos que con la metodología del arriero, de que en el camino se arreglan las cargas, algo saldría. Ahora viene el plebiscito, y usando la línea de menor resistencia, han decidido que se vote no. Les resulta imposible aceptar que por muchas razones es mejor pregorar la abstención. Y mucho menos que se les puede ocurrir aceptar que al país hay que ayudarle, provocando la convocatoria en la papeleta del plebiscito de una Asamblea Nacional Constituyente, para que entre todos implementen el Acuerdo de Paz, y así pueda funcionar y dejar de ser solamente un compendio de buenas intenciones.